Al verte ese día por primera vez, algo le ocurrió a mi corazón Fue como un hechizo que cambió mi vida, dándole ilusión a mi soledad Cuando te acercaste hacia mi, me sentí feliz al estar con vos Sos tan especial que me enamoré, de tus labios rojos Dios Angélica Quisiera darte mi amor, para demostrarte que sos para mi Lo que siente mi corazón, es tan linda esa sensación Dame una oportunidad, de poder hacerte feliz Para estar juntos los dos, hasta el fin de mi vivir Cuando te acercaste hacia mi, me sentí feliz al estar con vos Sos tan especial que me enamoré, de tus labios rojos Dios Angélica Quisiera darte mi amor, para demostrarte que sos para mi Lo que siente mi corazón, es tan linda esa sensación Dame una oportunidad, de poder hacerte feliz Para estar juntos los dos, hasta el fin de mi vivir Dame una oportunidad, de poder hacerte feliz Dame una oportunidad, de poder hacerte feliz Para estar juntos los dos, hasta el fin de mi vivir